El magazine de la Gaita Fue a su tierra y la identidad Del Zuliano que hoy levanta La bandera de la inmensidad Ricardo el Monumental Y los versos de Carrullo Todo el puyo regional Como el patrón y el bandullo El magazine de la Gaita Fue a su tierra y la identidad Amigos nuevamente con ustedes en el magazine de la Gaita En esta serie de programas con Humberto Mamaota Rodríguez Nos vinimos para acá, para el frente de la casa Aquí estamos cómodamente instalados Cogiendo fresco, como decimos nosotros La brisita del lago que nos llega Y la vieja está pasajando Ah, sí señor Y las muchachas bonitas Sí, cómo no Yo no les hecha el saludito Así es Te voy a hacer una pregunta de entrada aquí Que ya Yo he hecho varios programas ya con Humberto Sobre todo en la radio He hecho la pregunta y ya Él me la ha contestado en la radio Pero para que la gente no me haga sentir La Gaita lo sepa Y te participo Que esa misma pregunta se la hice al Negro Rincón Y el Negro Rincón me dio otra versión Él me dijo que a vos te llamabas Mamaota Por un médico que existía Y que se parecía mucho a vos Pero bueno, dame la versión tuya ¿Por qué Mamaota? No chicos, a mí me puso Mamaota Fue Guillermo Barrera Una vez O sea que El sitio de reunión De Rincón Morales Siempre era Bolemara Bolemara era una bolera Una cuestión de jugar bowling Y entonces Habían muchos echadores En la activa Imagínate Oscar García Guillermo Barrera Eso se la mantenían Para arriba y para abajo Con nosotros Y entonces estábamos Guillermo estaba sentado En una de las bancas De las bancas esas De fibra de vidrio Que tiene en la bolera Y yo me le paré por detrás Sin más ninguna intuición Me paré Y el tipo voltea así Y me mira así Y dice Mierda hermano Vos si soy grande Soy más largo que el amor Soy más grande que el amor de madre Te voy a poner mamá O sea que soy un amor Como Yehú Así amor de mamá Bueno y me fregué Y las agarraditas Que me echen muchachos Yo si pasé de rabias Con esa lavatida Imagínate que Bueno yo estuve como Cuatro o cinco meses Sin hablarle a nadie Llegaba así con una cara de Vos sabéis Después que me pusieron El sobrenombre ese Pero bueno Yo te estaba contando En los programas anteriores Que Después de haber pasado Aquellas temporadas Tan felices Allá en Valera En el año 74 Más o menos por ahí Por mitad de año Se me aparecen Allá en casa Allá en Valera Dos locos Gustavo Aguao Y Argenica Rubio Imagínate Mi locura Y como se le puede decir Al otro Imagínate Bueno Llegaron los dos locos Esos allá Y me dice Gustavo Mira primo Este Vos queréis Este Cantar con nosotros Bueno Imagínate Guapo Y le digo yo Como no hermano Cuál es el problema Bueno Espérame que termine aquí Y que tal vez Cuando terminemos aquí En Valera Que es antes de diciembre Yo me voy Y efectivamente Llegamos aquí a Maracaibo Y ese año Estuve con Guapo Ve Te voy a decir una cosa El que soporte Aguaco Sobre todo En esa época Hermano Con los locos Que vivían ahí Ese soporta Cualquier cosa Imagínate que Fernando Domínguez Y Charles Petit En los furros Charles Vosé Que es un loco Bueno Carlito Sánchez Esa es la locura total Esa es la locura total Eso no lo aguanta nadie Bueno Neryo Franco Que le mete A loco También De frente Saludos Neryo Saludos Este Ricardo Hernández Gustavo Aguao El El otro El El Pompu Bueno Es una cuerda De loco Imagínate que A veces Estábamos Tocando Allá En el Pañuelo Que Estábamos Fijos Ahí Y De pronto Olía Quemado El Loco Charles Que Cogía El Yesquero Y Le Prendía Fuego Hacia La Cortina Que Quedaba De fondo Del Escenario Ay Fuego Fuego Salía El El Dueño Del Local Con Un Balde De Agüe Poyado Tírale Agüe Eso Eran Los Locos Cada vez Que Escucho Virgen Del Cobre Digo Bueno Pero Cuando Será Que Se va A dar El Milagrito De ese Chico Un Excelente Tema ¿No? Un Excelente Tema Grabó Mamá Jota Eso De Luis Ferrer Este Mira Yo Gozaba Un puyero ¿No? Porque Yo me ponía A cantar Con Guaco Las Parrandas Que Grabé Con Rico Morales Aquella Aquella Que Decía Dale Que Suene Damele A La Tamora Cuatro Y Maraca Y Furro Sin Parar Con Una Nenita Y Cantidad De Temas De Eso Y El Negro Rincón Sentado En La Primera Mesa Con La Mano Así Y Decía El Negro Vos No Sois De Guaco Vos Sois De Rincón Morales Y Ese Plan Me Lo Tenía Desde Que Empezamos A A Gaitear Hasta Bueno Hasta Que Termine El Y Dale Con Rincón Morales Me En el 75 Volví Otra vez Con Rincón Morales Que Fue El Año De Vamos A decir De Recuperación Del Conjunto Cuando Después De que Habían Pasado Por Aquello De Como Se Llamas Se Le Habían Ido Prácticamente Todos Los Integrantes Para Los Fabulosos Y Enrique Se Le Había Ido Eso Funde Sato Entonces Llegamos Tony Cristalino Rafael Rodríguez Yo En fin Y armamos Un conjuntico Que sonaba Sabroso Muy Sabroso Bueno Y así Fue Transcurriendo El tiempo Hasta El año 77 En que Yo Dije ¿Cómo Hago Yo? La compañía Me decía Ey Nosotros O La gaita ¿Qué es lo que vas a hacer? Yo decía Dios mío ¿Qué hago yo aquí? A mí me gustaba tanto Aquello Que Pero Yo no me pagaba Lo que me iba a pagar La compañía Y entonces Yo dije No Me voy a quedar En la compañía Y Me quedé Trabajando Con Las tiendas Van Más o menos Como hasta El 79 Algo así Pero del 79 En adelante Lo vamos a conocer El regreso Porque hacemos Una pequeña pauta Humberto En el magazine De la gaita Ya regresamos Epa Busadorcito No te pierdas El magazine De la gaita Baja PLC8 Malvado La revista esencial Que le gusta el suriano Le mantiene informado De su gaita especial Las Vegas Center Un paraíso para amoblar tu hogar Con las mejores marcas en artefactos eléctricos Aires acondicionados Lideras Cocinas Lavadoras Equipos de sonido Colchones en todas sus dimensiones Y todo tipo de muebles Con los mejores precios del mercado Porque somos fabricantes Tenemos sistema departado Y la atención que usted se merece Las Vegas Center Donde todo cuesta menos Uniformes del Zulia Compañía anónima Unizuka Fabricación de todo tipo de uniformes Con las mejores telas y confección Fragas, pantalones, camisas, chemis, chaquetas Para la industria petrolera y en general Uniformes deportivos, gorras, bordado digitalizado En Unizuka La imagen corporativa de su empresa está en buenas manos Solicite su presupuesto Al teléfono 736-7009 De Uniformes del Zulia Compañía anónima Unizuka Casa y Pesca Montiel y compañía Tiene todo para su deporte preferido Cacería, camping, béisbol, fútbol, natación Los mejores precios en uniformes, trofeos, placas y medallas Casa y Pesca 40 años aportando al deporte en el Zulia Avenida Bellavista, diagonal Alince Gris Centro Comercial de Morales Casa y Pesca Se dañó el rin de tu auto No lo botes Tráelo a Torno Cecilio Acosta Donde somos especialistas en la reparación de rines En todos los modelos y tamaños Trabajos garantizados en partes de aluminio Con precios sin competencia Y un personal altamente especializado Torno Cecilio Acosta Seriedad, responsabilidad y garantía Amigos del Magazine de la Gaita Vamos a continuar en esta amena conversación Con nuestro invitado especial y estelar De esta semana En el Magazine de la Gaita Por supuesto Humberto Mamahota Rodríguez Contame entonces Seguime echando el chiste Humberto De ahí en adelante ¿Qué pasó? Bueno en el 79 Como él estaba contándoles Yo estaba de los más tranquilos en casa Porque yo Me había Había decidido No seguir gaitando Después que me salí Con Rincón Morales Yo dije Para qué más Ya yo no tengo que estar inventando Y eso que muchos conjuntos me llegaban Y me decían Entonces Yo lo que estaba era componiendo Que fue precisamente la fecha En que le compuse a Rincón Morales Genuina Tradición Aullante Puy El Popurrí Aniversario Todos esos temas Que grabó Chavín Bueno Yo estaba de los más tranquilos en casa Y entonces vino La esposa mía Y me dice Mira ¿Y por qué no hacemos un conjuntico Familiar y tal Para que echemos lavativas acá Entre nosotros? Eso sí Nada de cervecería Ni nada de huachafita Vamos a hacerlo Y empezamos a recoger Para comprar Las cornetas Como se hacía antes Los tambores Los furros Bueno Arranca y empezamos Y De pronto Digo yo Ajá Pero si nosotros Vamos a hacer un conjunto Así En estas condiciones ¿Por qué no podemos grabar? Vamos a hacer Una grabación Y empezamos a buscar Temas de De mi esposa Dora Mío Y de Arnoldo Mi cuñado Y también de mi suegra Guillermina Bueno Empezamos a ¿Qué tal? Armamos la cinta Y Álvaro Villelobos Nos grabó Muy bien Muy profesionalmente Entonces me dice Álvaro Es una de tantas Chico Me llamó Kiko Contreras De allá de Caracas Que quiere un conjunto Tradicional Cuando digo así Se me prendieron Siete bombillos Y yo dije No Yo me voy para Caracas Si anda Vete para Caracas Y le llevas la cinta Porque el hombre Está entusiasmado Hermano Cuando el hombre Ovió la cinta Parece que hubiera Oído la cinta Treinta veces Anterior Dice Que tremenda cinta Hermano Que buena Y empezó a llamar A los vendedores Ey Vengan acá Para que oigan esto Y La 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 Chicos Que buena Todo el mundo Satisfecho Nos han hecho El primer Longplay Y nos han grabado O nos han firmado Un contrato Por cinco años Se armó un clip Bueno Y me vengo Para Maraca Y le doy Esa noticia A los muchachos Todos alegres Todos contentos Y empieza A surtir El efecto rebote De aquello Y empiezan A llamarnos De la cervecería De la La disquera Se encargó De todo De hacer La propaganda Y empezó Aquel reboteo De la Como se llama En la huyada En la cinco De julio En piano Blanco En cualquier Discoteca De Maracaibo Estábamos nosotros Tocándonos Y Te digo Fueron momentos Fueron Años De mucha Felicidad De mucho Éxito Por supuesto Yo Voy a aprovechar Este medio Para decir esto Porque es importante Históricamente Hoy en día Nadie se acuerda De Mamadota Y su familia Gaitera Quedó Allá Metido Entre bastidores Algún día Algún loco Se le va a ocurrir Sacaron Que sea Un disquito Y ponerlo En alguna emisora Y yo estoy Plenamente seguro Que alguien va a decir Hey Vamos a poner A Mamadota Porque Yo no voy a decir Que todos los temas Que grabamos Fueron Excelentes Pero Hubo muchos Que si sonaron Y que quedaron Muy bien grabados Y vos Soy Constancia Constancia plena Y legítima De todo Cuanto hicimos Porque vos Eras últimamente La persona Que se encargaba De todo Lo que era De lo que tendría Que ver Con ese Aspecto De nuestro conjunto Y yo pienso Que junto Con nosotros Viviste Al igual Que nosotros Momentos Muy felices Con Rincón Con Mamadota Y sus familias Sin duda Tuvimos Muchas oportunidades De presentarlo Tuvimos muchas cosas Que vivimos Muy bonitas Había una integración Absoluta Era un conjunto Sin duda alguna Que Anteponía El interés Económico Anteponía El interés Por la gaita Que es lo más importante Y sin duda Como tú lo dices Muchos éxitos Muchos éxitos Y muchos temas buenos En el bodegón Tierra Mía Imagínense Qué historia Bueno Vamos a hacer Una pequeña pausa Ya regresamos Con la última parte Del programa Del día de hoy Porque recuerden Que es una serie De programas Y mañana También estaremos Con ustedes Ya volvemos Uniformes del Zulia Compañía anónima Unizuca Fabricación de todo tipo De uniformes Con las mejores telas Con las mejores telas Y confección Fragas Pantalones Camisas Chemís Chaquetas Para la industria Petrolera Y en general Uniformes Deportivos Gorras Bordado Digitalizado En unizuca Porno 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 Cecilio Acosta Seriedad Responsabilidad Y garantía Las Vegas Center Un paraíso Para amoblar Tu hogar Con las mejores Marcas en artefactos Eléctricos Aires acondicionados Lideras Cocinas Lavadoras Equipos de sonido Colchones En todas sus dimensiones Y todo tipo de muebles Con los mejores precios Del mercado Porque somos fabricantes Tenemos sistema Departado Y la atención Que usted se merece Las Vegas Center Donde todo cuesta menos Casa y Pesca Montiel Y compañía Tiene todo para su deporte preferido Cacería Camping Béisbol Fútbol Natación Los mejores precios En uniformes Trofeos Placas Y medallas Casa y Pesca 40 años Aportando al deporte En el Zulia Avenida Bellavista Diagonal Alince Gris Centro Comercial De Morales Casa y Pesca Y de nuevo estamos Con el magazine De la caída De la caída Zuliana Ey 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 En el magazine de la caída Vamos al segmento final Del programa de hoy Con nuestro invitado especial Humberto Mamaota Rodríguez Vamos a comenzar a abordar En este fin de programa De hoy Para extendernos luego En los otros dos programas Humberto Sobre tu faceta En la radio Como conductor Doctor de programas De gaita Y como un hombre Que ha hecho Sin duda alguna Pues una historia Dentro de nuestra Radiodifusión Acá en el Zulia Especialmente En los últimos Tiempos Vos sabés Uno se pone a hablar De esto Como disfrutan Recordándose De tantas cosas Yo empecé Por allá Por 70 Y Poquito 74 75 Por ahí Yo empecé En la radio Pero yo no era locutor Yo lo que hacía Era que Me gustaba tanto Aquello Que me le pegaba Por detrás A cualquiera De esos viejos Por ejemplo A Marco Vinicio A Luis Fran Urribarri A Como se llama A Octavio Urdaneta Cualquiera de esos Me le pegaba atrás Y ellos me llevaban Por el programa Y yo me ponía A comentar Cosas que Me iba De las cuales Yo me iba Enterando ¿No? Hasta que Salió El primer Disco Del Mamahota Que ya se me Entrevistaba Como miembro De ese conjunto Pero Antes de eso Yo lo que hacía Era Hacer O sea Hacer el papel De lo que llaman Hoy en día Comentarista O sea Yo hacía Cualquier cantidad De De cosas Dentro de los Programas Gaiteros Ya En el 70 Y A finales De los 70 Me dieron El título Del locutor Que por cierto Es el 14 1784 No se me Olvida Es como Las cédulas Así es Y Por cierto Que Pedrito Rosel Tiene un Número Más que yo O sea Estamos El mismo Día Presentamos Y Unas Experiencias Muy bonitas Resulta Que Ya Yo hice Programas Con Luis Fran Con Octavio Con Marco Vinicio Hice Programas Con Este El doctor Como se llama El del Vigilio Carrullo Luis Guillermo Cristalino Luis Guillermo Cristalino Hice Programas Con Edmundo Torre Hice Programas En Ondas Del Lago Cuando La Douglas ¿Cómo se llama? El operador El operador No El director El chico El El que pone Mucha música De los años Ah Danilo Bautista Me dice Mira Anda Vente Para allá Para Unos Del Lago Que Estoy Haciendo Pura Gaita O sea Mantenía La emisora Con Pura Gaita Y Ese año Estuve Yo Y Eso fue Increíble Imagina Pura Gaita Y Así Fui Hasta Que Me Gradué Y Fui A Dar A Un Programa Que Nunca En la Vida Voy A Olvidar Primero Por El Cariño Con Que Fui Tratado Allí Por Parte De Los Directivos De La Emisora Y Por Este Su Tutor Que Era Juan Carlos Higuera Mi Gran Amigo Al Mando Tremendo Abrazo Desde Acá Porque Es Un Gran Amigo Y Además De Eso Consecuente Bueno Llegué Al Super Show Y Allí Estuve Por Espacio Como De Siete Años Siete Años Ahí Hermano Eso Era Imaginate Que Últimamente Hasta Carlito Sánchez Fue A Dar Allá Eso Fue Increíble Bueno Pasé Años Muy Felices Pero ¿Sabes Qué Pasaba? Que Juan Carlos Hay Que Esto Hay Que Meterle Un Chistecito Desde Cuando Juan Carlos Chico Negociaba Todos Los Negocios Que Hacía Eran Intercambios Entonces Entonces Resulta Que Juan Carlos Venía Intercambiaba Por Ejemplo Con Un Perro Caliente Y Cuando Yo Iba A Comer Ya Todo Se Lo Había Mandado Se Lo Había Juan Carlos Entonces Le Dije Juan Carlos Una vez Fui Con La Esposa Mía Y Me Dio Pena Y Dije Que Fue El Tronco El Caballo Bueno Y Así Este Juan Carlos Se Buscó Que Yo Me Pusiera Medio Bravucón Y Entonces Un Día Estábamos Allá En ¿Vos Te Acordás La Fuente Esa Aquella Que Está Frente La Facultad De Ingeniería ¿Cómo Se Llamas Canecado Canecado Es Que Tiene Unas Escaleras Así Como Una Rampa Que No Tiene Escalores Sino Son Rampas Bueno Estábamos Ahí Juan Carlos Y Llegó Una Espumosa Y Llegó Llegó Tío Crystal C Exacto Por eso Lo confundo Con Tío Tío Cubi Llega Daniel Zarco Llega Astolfo Y Pablo Los dos Echándonos Ahí Bueno Y viene Tío Cubi Y nos Invita Para la Mesa De Él Y Empezamos Juan Carlos Y yo Nos fuimos Para allá Entonces Así Descaradamente Me dice Tío Cubi ¿Vos Te querés Venir Para La Gaita Té Gana Eso Era Como Si Me Dijeron Que Te Digo Yo Cama Rincón Morales Imagínate Y no es por Menospreciar El programa Y entonces Juan Carlos Me mira así Y yo No Ya No 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 hemos hablado de los mojitos, no hemos hablado de su etapa también como investigador, como el coleccionista. Hay tantas cosas todavía que conversar con Humberto Mamota Rodríguez y lo vamos a hacer mañana nuevamente en el Magazine de la Gaita. Será hasta entonces. Chao. El Magazine de la Gaita apoya su tierra y la identidad del Zuliano que hoy levanta la bandera de la inmensidad. Ricardo el Monumental y los versos de Carrullo. Son orgullo regional como el 4 y el Andullo. El Magazine de la Gaita apoya su tierra y la identidad del Zuliano que hoy levanta la bandera de la inmensidad. Ricardo el Monumental y los versos de Carrullo. Son orgullo regional como el 4 y el Andullo.